Estamos en este segmento de Herbolaria como cada miércoles, de verdad es un placer porque hablar de plantas, de tés, lo que a usted le puede hacer sentir bien es un gusto compartirlo. Hoy nos toca hablar de un árbol precioso, de verdad que si tiene la oportunidad, así métese rápido y busque flor de magnolia, que seguramente usted dirá, ya había visto esta flor. Es una flor así grande, blanca, preciosísima y sus pétalos son inigualables porque tiene una textura súper delicada y maravillosa. Se da en nuestro país, es un clima tropical, pero además de ello déjeme compartirle que es una planta muy, muy especial para las personas que tienen hipertensión, ansiedad, depresión y que quiera relajarse. Pues bueno, esta es la flor de magnolia. Una vez que está seca, pues su color es completamente diferente, pero se siente una textura bonita y un sabor sumamente agradable lo que es el té de magnolia. Generalmente se utilizaba, nuestros ancestros lo utilizaban para dar este tecito a personas que sufrían de ansiedad, tenían depresión y que no sabían cómo combatirla a través de estas plantas. Buscaban la apariencia de la planta y le asignaban estas propiedades terapéuticas. Hoy en día se someten las plantas, se investigan y se dan cuenta de que es una planta rica en flavonoides, antioxidantes, regeneradores, que le ayuda y que le aporta muchos beneficios a nuestro cerebro, a nuestro organismo. Pero sobre todo si usted es hipertenso, puede combinarla perfectamente bien con lo que es el olivo, la hoja de olivo y tendrá una excelente reacción a su organismo. Recuerda que no es necesario quitar su medicamento, esto es algo alterno que puede beneficiarle y que va a haber mucha mejoría. ¿Cómo preparar en el caso de un paciente que tiene depresión? Es muy importante conocer los síntomas. Quizás usted esté pasando por este proceso y no se ha dado cuenta que últimamente tiene tristeza, que viene llanto y que desconoce qué es lo que lo está ocasionando. No tiene deseos de hacer ninguna actividad, se ha notado últimamente más cansado, ha tenido ciertos ataques de pánico, ha sentido taquicardias y está pasando por este tipo de crisis. Hay plantas que se pueden fortalecer con lo que es la magnolia, como es el caso de la hierba de San Juan, si usted no está tomando ningún antidepresivo. Lo que es la hierba de San Juan es un antidepresivo que se puede combinar perfectamente bien con la magnolia. ¿Y cómo prepararlo? Bueno, recuerde, hierve un litro de agua, agrega una cucharada sopera de cada planta en este caso, déjelo hervir 5 minutos, huélelo y tome como agua de uso y notará mucha mejoría. Pero si usted quiere dormir bien, magnolia con pasiflora. Tómese un tecito en las noches que esté calientito porque entonces esto nos ayudará como un inductor de sueño y va a mejorar mucho su calidad para dormir. Y obviamente al día siguiente usted va a sentirse así con mucha energía, va a tener un sueño reparador y esto pues lo puede ofrecer. Debe tomar magnolia, de verdad es que vale la pena, no tiene contraindicaciones y es muy funcional. La regla siempre es la misma, un litro de agua, una cucharada cafetera o sopera en este caso, sopera. Cinco minutos de hervor, puede endulzarlo con miel y tomarlo durante el día y bueno, va a notar mejoría, recuerde, en la noche calientito para que sea inductor de sueño. No pase por este tipo de crisis cuando hay solución a través de herbolaria, de tratamientos 100% naturales. Te invito para que vayas a Facebook e Instagram, agrégame Eunice Barrera, será un placer seguir compartiendo más información con ustedes. Cualquier duda que tengan, quedo a sus órdenes, no le cambien, seguimos con más aquí en Cada Día.